Déjame que te cuente Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente, del río y la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño Del viejo puente, del río y la Alameda Las mines en el pelo y rosas en la cara Ay, rosa, airosa caminaba La flor de la canela derramaba lisura Y a su paso dejaba aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudos pies la llevan por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que te diga morena mis pensamientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene morena mis sentimientos Aroma de la mistura que da la flor de canela Adornada con jazmines matizando su hermosidad Adorna de nuevo el puente y en la Alameda Que el río acompasará su paso por la vereda Y recuerda que... Adornada con jazmines en el pelo Y rosas en la cara Dairosa caminaba La flor de la canela Derramaba lisura Y a su paso dejaba Aromas de mistura Que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Menudos pies la llevan por la vereda Que se estremece Al ritmo de su veadera Cogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda